Música Indultándome donde estas Si fue todo un sueño Lo que paso no cambiara Yo ya no lo recuerdo Me molesto no pensaras Que fue todo un cuento Que se maltrato eficaz Me tiene atado y pienso Que seas un poco mas fred Que me atensan si a tu piel Que amo o algo loco que quiero contigo No quiero perderte ni amar Yo sigo clavado en tu piel Anisticia no mi deber Eres mi placer a pura adicción No quiero fines de tener Y si me aflijo un poco mas En cadena perpetua Este rollo de no cortar Siempre será una mierda Ven dime a que tengo que hacer Para poderme sostener En este trastorno mi amor Espero vencer, perder Si todo es así hoy mi amor Lo nuestro será lo mejor Dejar de contar, dejar de correr En este trastorno mi amor No sabés No sabés No sabés Lo sabés Lo sabés Lo sabés Lo sabés Lo sabés Gracias.